Entre el gobierno de San Carlos Centro y el INTA para que la gente se pueda capacitar de forma gratuita. Sí, es verdad, buen día, gracias por venir. En realidad estamos muy contentos, muy contentos por la relación que hemos forjado con el INTA durante estos años de gestión y sobre todo porque esa relación forjada con el INTA nos permite tener oportunidades como esta y que gracias a Dios los sancarlinos y la gente de las poblaciones vecinas lo está aprovechando. Y sí, ha quedado chico, pero evidentemente existe una avidez muy importante por formarse, por capacitarse cuando existe la posibilidad de hacerlo y mucho más en este caso, que a raíz del convenio que tenemos con INTA se puede hacer en forma gratuita porque este es un curso arancelado en todo el país, pero aquí gracias a ese convenio se puede acceder en forma gratuita. Creo que son oportunidades que no tenemos que desaprovechar, que como dije recién, vamos a seguir potenciando, pero la continuidad de todo esto depende de darle el contenido, que es precisamente la gente que quiera venir a capacitarse, es la que nos va a dar la posibilidad de seguir trabajando en esto y creciendo sobre todo. Un dato no menor que mencionaba es que hay solamente dos localidades que tienen este curso gratuito, San Carlos y el norte de la provincia, Garabato, ¿no? Es así. Bueno, tanto sea en Garabato como en San Carlos, desde hace años estamos trabajando con el programa de capacitación a distancia, con contenidos de ProHuerta, varios de los cursos. En San Carlos se han dado casi todos los cursos que son recursos gratuitos que tiene el ProCadis, siempre con la impronta que le damos a estos cursos, que es siempre con el acompañamiento de un profesional del territorio. En este caso, asiste el ingeniero Ezequiel Kerr de la Agencia de Extensión Rural Esperanza. Él es el que vino acompañando todos estos cursos y el que va a acompañar ahora el curso de manejo de invernadero. Este curso de manejo de invernadero hace muchos años que se está dictando. Es un curso de duración más o menos seis, ocho semanas, que tiene varios módulos, que tiene un foro disponible donde la gente puede consultar sobre los módulos que va cursando y los contenidos, se relacionan entre ellos, cumplen con actividades, tienen que desarrollar un proyecto final de trabajo, que es ya sea la visita a un invernadero o realizar el proyecto, el proyecto de un invernadero. Así que es un curso bien completo que da herramientas futuras de trabajo a quienes asisten o de mejoramiento en la producción para los que ya están trabajando en invernadero. Me parece que es una buena oportunidad y que así me parece que lo han visualizado, ya sea el municipio, la gente del campus y los mismos participantes con la inscripción que ha tenido el curso. Intendente, ese es un poco el objetivo, que la gente lo pueda hacer por hobby o que también lo pueda hacer como una salida laboral. Muchos de los cursos que hace la gente aquí tienen que ver con eso, con después poder poner un emprendimiento en casa, conseguir un trabajo. Sí, es que ya lo hay y eso creo que es fundamental y lo hay, digo, desde el punto de vista de la generación de posibilidades que ha habido aquí, tanto en este ámbito como también en el ámbito del Centro Municipal de Actividades Culturales. Eso es lo que tenemos que seguir forjando. La capacitación en oficios creo que es importante y sobre todo en estos momentos en los cuales hay que buscar alternativas porque la cotidianeidad o enfrentar la vida todos los días genera algún tipo de inconveniente y creo que esa posibilidad es la que tiene que estar siempre latente.